Hey, Mr. Little Flaco, Pueblo Record Music Yo caminaba por un camino estrecho Nunca me he sentido solo en lo que yo he hecho Hecho Cuando pasan cosas malas, querer es remediar Siempre con fe, la fe no debes de dejar El mundo es una mierda, pero tú, ¿por qué lo serás? Yo marihuana, no ratero, ni limosnero No salva vidas, ni luego joderle la vida Yo marihuana con mil letras, no tosar de cenizas Desde los dos mil, ahora mi videoclip Más que tres mil visita Ayer lo pensé, ayer lo armé Mañana te lo envié, vivo tranquilo Por donde ando, mis pies pa' cien Mis pies pa' cien Pueblo Record Music, Tram Mexicano Yo caminaba por un camino estrecho Estrecho Nunca me he sentido solo en lo que yo he hecho Hecho Yo caminaba por un camino estrecho Estrecho Nunca me he sentido solo en lo que yo he hecho Cuántas canciones quiere que te escriba Si el escritor para escribir Vivencias ocurrida, transcurrida La hora pasó, la ciencia Esencia de la silueta de tu vida Un cuento verdadero Soy obrero Somos obreros Unos y otros Somos la supervivencia Un aliento más A lo segundo De paciencia Un aliento más A mi segundo De paciencia Paciencia Yo caminaba Bye Mr. Little Flaco